Gracias Pilar, tenemos en estos momentos información de último minuto, se está reportando un accidente de tránsito fuerte, por cierto, tenemos el informe, esto es en Chiquimula, según lo que nos están trasladando en estos momentos. Ahora les damos los detalles, se accidenta este vehículo que usted va a ver en estos momentos a través de su pantalla cargado con carne de pollo. Esto ocurre en kilómetro 183.5 en ruta hacia Ipala en el departamento de Chiquimula, ahí está esparcido todo el pollo, además ya llegaron los bomberos voluntarios, está el pick up, están las cajas, está el pollo, es la información que le estamos trasladando de último minuto. Por eso agradecemos también los videos que nos mandan Traileros Unidos, así que ese es el informe que nos dan a conocer Traileros Centroamericanos Unidos vía Twitter y vía Facebook, en lo que está ocurriendo en la carretera, aquí está todo el pollo. Hay que tener mucha precaución, porque cuando hay material de cualquier tipo, en este caso también hay producto, como es el caso de pollo, hay unas cajas también y aparte, como usted lo puede observar, en curva, esto sí es de peligro, porque alguien más, primero Dios no sea así, alguien más se puede accidentar. Por eso hay que tener mucho cuidado y mucha precaución y a través de Noti7 nosotros le damos la alerta preventiva para darles a conocer en qué lugar es. En esta ocasión le estamos informando que es en kilómetro 183.5 ruta a Ipala en el departamento de Chiquimula. Si se encuentra el pick-up, por favor, mucha precaución, está el pollo también esparcido, esto puede generar complicaciones y además de ello, también se puede generar algo más trágico si no se toman las medidas correspondientes. Por favor, tómenlo muy en cuenta, manejar muy despacio por estos sectores que le estamos indicando, porque así está la ruta en estos momentos, en lo que levantan el producto, en lo que retiran las cajas, en lo que también colocan a los vehículos en otro lugar y en esta curva la limpian, esto todavía sigue siendo de peligro. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.